Dejante de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida y él, sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar, pues algún día Dios me ayudará El día de hoy se cerra con usted, a todo el mundo yo le ayudaré Porque el día de mi suerte llenará, ya lo verá Pronto llegará, el día de mi suerte Dejante de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi suerte Dejante de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar, que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida si me ha de tratar, si lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad, pero el dicho que ha sido fatal No tiene la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará Pero ¿cuándo será? Pronto llegará, el día de mi suerte Dejante de mi suerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando en la vida de mi suerte, este martirio no podré aguantar Te pregunto hasta cuándo durará Te pregunto hasta cuándo durará El día de mi suerte, si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a accionar Te pregunto que no puedes fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero ¿cuándo será? Te pregunto hasta cuándo durará